No me gusta que fumes aquí, Tariq. El humo nos hace daño a todos. Me gustaría dejarlo, pero es difícil con la vida en vivo. El estrés del trabajo y la falta de tiempo. Bienvenido, señor Ahmed. Que se mejore. Gracias, querido Osman. Osman, tu hija nos ayudó muchísimo en el hospital. Gracias. No es nada, señor Fikri. Es su labor. No me agradezca. Es algo que ella hace todos los días. ¿Qué pasa, querido Osman? ¿Acaso necesitas algo? Bueno, yo quería... Puede salir un momento. Quiero mostrarle algo. Si me disculpan, vuelvo enseguida. Iré con Osman. Ay, Dios. Ya vuelvo. ¿Cómo que no la encontraste? No, señora Seref. Busqué a humos por todos lados. Y nada. Qué horror. Es como si simplemente se la hubiera tragado a la tierra. No entiendo nada. ¿Ha sabido algo de Mehmet? Acabo de llamarlo. Su teléfono está apagado. Debe estar sin batería. Señora Seref, creo que debemos llamar a la policía antes de que le pase algo. Es mucho más fácil que ellos puedan encontrarla. ¿No le parece? No debemos permitir que papá se entere. No dejará que Humo se quede ni por un segundo. Tú todavía no conoces su furia.